Amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva edición, nuevo capítulo de Matinero en Muy Noche que vamos a dedicar al cine chileno en muchos sentidos, hasta donde se puede en un programa como este y quiero hacerlo porque sé que muchas personas, mucho más jóvenes que yo, tienen la sensación que la experiencia de ver cine, de ir al cine y de ver cine chileno ha sido más o menos como la que ha experimentado este país en los últimos 20 años, digamos, no más que eso, 20 quizás 30 años y no es así. Nosotros los chilenos tenemos una memoria histórica muy breve, muy corta, de hecho no solo no recordamos el pasado sino que solemos demolerlo como lo vamos a ver ahora y por consiguiente no nos hacemos una idea clara acerca de las historias, de los desarrollos de las cosas, del por qué son como son. Hoy, por ejemplo, cuando se iba al cine, ahora nadie va al cine por la pandemia, pero eventualmente eso va a terminar y vamos a volver a una práctica que consiste en ir a multicines, donde se entra con una bolsa de dos kilos de productos para comer, donde la experiencia es con una pantalla enorme, donde se va vestido como uno quiere. Y eso es una experiencia muy diferente, si además sumamos, muy diferente a la del pasado, si además sumamos, cuando hablamos de cine chileno me refiero, la clase de cine chileno que hemos visto hasta hace poco tiempo. Últimamente no sé de películas que se hayan estrenado, pero hubo un momento en que se estaban estrenando con bastante frecuencia películas hechas en Chile. Para partir con la experiencia de ir al cine, la función de cine, llamémosla del periodo clásico, cuando el cine era la principal diversión, una de las dos o tres principales diversiones de los chilenos fuera de casa. La otra era ir al estadio, muy pocos salían de pícnico al campo. En esa época no era la moda, no era la costumbre, no había muchas partes donde ir tampoco, no había accesibilidad a vehículos, muy poca gente tenía un automóvil. Entonces era el cine o el estadio. Y obviamente las fiestas, la fiesta. Quizás también podríamos sumar la comida en la casa del matrimonio amigo. Había mucha vida social de ese tipo. Pero no era más que eso, y de las entretenciones masivas, es decir, que convocaban no a un grupo de personas que se conocen entre sí o familiares, sino que convocaban a un grupo heterogéneo y anónimo, que era el cine y el estadio. Las funciones de cine, en lo que podríamos llamar los cines de centro, tanto los de Santiago como los de provincia, aunque no tengo mucha claridad cómo era en provincia, porque toda mi infancia y mi juventud la pasé básicamente en Santiago, era una cosa muy distinta a como es hoy. Era un evento social. Se iba a una función de cine, más o menos como ahora, y quizá ni siquiera eso, se va a una función a las óperas. Un evento donde se espera de la gente un determinado comportamiento, una determinada vestimenta, hay ciertos protocolos y conductas, ciertos rituales de todo orden. La función de cine del centro de Santiago, por ejemplo, y probablemente debe haber sido así también en Valparaíso, en Concepción, era numerada, había que sacar las entradas, a veces con muchos días de anticipación, si había excesiva demanda, se elegían las butacas que uno quería y se llegaba a la hora necesaria. Habían funciones de matinee, muy noche, de ahí el nombre de este programa. Y se esperaba que la gente fuera bien vestida, fuera vestida con traje de calle. Los caballeros de traje, corbata, la señora vestida, no voy a decir con traje de alta noche, pero vestida formalmente. Los niños incluso, íbamos vestidos con lo que se llamaba en esa época el traje dominguero. No íbamos de cualquier manera. No íbamos con un mameluco, prenda que ahora ya no existe. No íbamos con un blue jean, prenda que no estaba de moda y no se usaba prácticamente. No íbamos de cualquier manera. Íbamos a veces con un trajecito en miniatura. Éramos adultos en miniatura. Íbamos con un trajecito en miniatura, corbata, etc. Tengo fotos acá en mi casa, de mi propia familia, en que mi hermano y yo aparecemos con corbatas de humita. Era una función social. Era, por así decirlo, una de las instancias en que la clase media para arriba se encontraba como colectivo. Un poco lo que ocurría en los bailes de sociedad antiguamente, que ahora ya no existen. Ahí hay una especie, había una especie de comunión. Estamos la gente linda, estamos la gente gente, estamos los que somos, que valemos algo, que tenemos algún peso, que tenemos alguna importancia, que tenemos un nombre y apellido. Eso son los bailes de sociedad. En el cine, en las funciones de cine, de los cines de centro de los años 50, 60, no era tanto. No existía tanta comunidad, era un grupo más anónimo, pero aún así había un cierto reconocimiento mutuo de que éramos parte de un tipo de sociedad, de un tipo de comportamiento, de un tipo de educación y que además íbamos a disfrutar en forma colectiva, conjunta, un evento, una película. Una cosa que tampoco conocen los jóvenes de ahora es que esta función no era solo la película que se estaba proyectando, sino había otras cosas. En algún momento en los 60 empezó a aparecer la publicidad. Pero había más. Había, de vez en cuando, para alegría, especialmente a la gente más joven, por algún motivo pasaban uno o dos monos animados, como se llamaban antes a los animes. Monos animados hechos en Estados Unidos, qué sé yo, con los personajes habituales, el corre-camino, no sé, todos los monos que había, el pato Donald, cosas como esa. Y estaba el noticiero. Esto sí que es un producto arcaico de museo que probablemente muy pocos de ustedes tienen una idea. El noticiero era eso, era una pieza cinematográfica de tal vez 10, 15 minutos, en que se nos daban las más candentes noticias del mes pasado, por así decirlo, o de 15 días atrás. Había varios noticieros. El noticiero que se hacía en Chile, que era chileno, se llamaba Emelco. Y el contenido era de un absoluto aburrimiento. Era oficialista, formal. El tipo de noticias que aparecían, que duraban un minuto, medio minuto, una cosa así o dos minutos, era una autoridad de gobierno cortando la cinta para inaugurar algún recinto, una escuela, algo así. La llegada a Cerrillos en un avión a hélice, por supuesto, de algún mandatario. Una empresa celebrando un aniversario. Un poco como la foto de Sociedad que ustedes ven en el Mercurio, pero filmada, o una nueva concesionaria de autos se estaba abriendo. Eran cosas como esa. Todos los personajes que aparecían en esa nota, en blanco y negro, eran personas muy formales, vestidas formalmente, y además eran situaciones o eventos que habían ocurrido hace bastante rato, por lo tanto no constituían ninguna noticia. Era una de las cosas más aburridas que jamás se hayan filmado en la historia y la cinematografía de todos los tiempos. Después había un noticiario alemán que se llamaba UFA, que los críticos decían que UFA significaba una fomedad alemana, pero no era tan fome. También estaba repleto de noticias viejas, internacionales, tenían por lo menos ese glamour, atrasadas por lo menos dos semanas o tres. Pero de vez en cuando en el noticiero UFA, y ahí se producía un ahhh de expectación en el público masculino, había alguna nota del fútbol europeo. Con muy buenas tomas, en cámara lenta, de los goles, y ese era el momento culminante del noticiero UFA, el fútbol. Había otro noticiero que lo pasaban muy poco, solo en algunos cines, que tenía un nombre muy raro, Odorono, Odorono, porque estaba auspiciado por el primer desodorante que se produjo y se distribuyó en Chile, que se llamaba Odorono, por Odorono, Olorono. El Odorono traía material de España y ustedes pueden imaginar lo extraordinariamente aburrido y momificado que era un material proveniente de la España franquista. No he olvidado, y creo que sirve como emblema o símbolo de lo que se noticiero, una nota periodística que consistía en cómo retornaba a su ciudad un príncipe de la iglesia, no sé si era el obispo, que había estado fuera, quizá en el Vaticano, creo que haya estado en un resort con niñas en pelota, probablemente el Vaticano. Entonces, la nota consistía en la gente, puras viejas, casi todas viejas, todas vestidas de negro, recibiendo en la estación el tren que traía a su eminencia. Y llegaba al tren, y las señoras agitando pañuelos blancos, los pañuelos blancos y los trajes negros, y se bajaba el obispo y empezaba a repartir sus bendiciones apostólicas para todos lados. Esa era la gran noticia. Ha regresado, pues ha regresado el obispo de Málaga, y después que estuvo no sé dónde. Esos eran los noticieros que veíamos en el cine antes de que empezara la película. Entre el noticiero y la película había un pequeño intermedio, los caballeros y las damas que fumaban, no fumaban mucho las mujeres en esa época, salían a fumarse un pitillo, lo que alcanzaban a fumarse, iban al baño a hacer pipí, y empezaba a sonar una campanita, alguna cosa, y se volvía rápidamente a la sala, empezaba la película. Ahora, recordando esos tiempos, recordé una película chilena, en colores, que debe ser del año 64-65, 1964-65, y que para mí, de algún modo, ha representado siempre la quintesencia de lo que era el cine chileno, comercial, sin ninguna pretensión artística, sino que el cine que se hizo, poco, por lo menos muy poco, para las grandes audiencias, en colores. Una montruosidad, que si ustedes la ven ahora, les viene o un ataque al miocardio, o un ataque de risa, una de las dos cosas. La película se llamaba Ayúdenme a usted, compadre, la hizo Germán Becker, con el cual una vez tuve la oportunidad de conversar de muchas cosas, y entre ellas de esta película, un hombre muy agradable, ya fallecido, y uno se preguntaba, cuando la veía, pues yo no podía dar crédito a lo que estaba viendo en la pantalla, qué golpe de genio o de locura había inspirado esa película. Esa película que se iniciaba con una representación absolutamente ilusoria del encuentro entre las dos razas en América, los españoles por un lado y los indígenas por el otro, o para decirlo en lenguaje moderno, los pueblos originarios. Entonces, era tan fantasiosa la representación. Los indígenas, los pueblos originarios, eran unos tipos encachados, altos, buena pinta, eran como barat pit con una pluma. Todos impecables, por supuesto. Y los españoles, en vez de ser lo que realmente habían sido unos tipos piojentos, sucios, de mala muerte, lo peor de España, enganchados quizás para estas guerras en América, aparecían como Leonardo DiCaprio, o como Robert Redford, con las armaduras resplandecientes, recién bruñidas, con brillo. Entonces era el encuentro estas dos razas. Y se producía una fusión mística que llevaría a la construcción, a la emergencia, después de las correspondientes cópulas, supongo, del pueblo chileno. Y toda la película estaba en ese tono épico, glamoroso, grandilocuente. Desfilaban personajes de la televisión conocidos de esa época, haciendo algún numerito sobre Chile. Me acuerdo que apareció don Francisco, el señor Kreuzberger, aparecía siendo de maestro ceremonia en alguna cosa relacionada con la chilenidad. Aparecían grupos de conjuntos musicales huasos, como los quincheros, o grupos por el estilo, absolutamente convencionales, clásicos. El tipo de grupo musical que generaba lo que podríamos llamar un folclorismo artificioso para consumo de las clases medias. No estoy diciendo que fueran malos o buenos musicalmente, pero era un producto en que se respetaban todas las convenciones, las normas y las decencias, lo que podríamos llamar los valores de la clase media. Olvídense de la cueca nueva, de la neocueca, o como sea que la tocan ahora. Olvídense de todo eso. Todo era de una perfecta decencia, todo era comilfo, como es preciso. Pero antes de eso, antes de esos años en que se firmaron, lo que yo llamaría con todo respeto, un esperpento, como ayude a usted, compadre, aunque quien sabe, todo depende del gusto, de los valores. En esa época no sé cómo se vio, no recuerdo las críticas que se hicieron de esa película. Era un producto comercial y por eso que desfilaban, como en la superproducción americana desfilaba Don Francisco, desfilaban los cómicos de turno, que no me acuerdo quiénes eran, y todos hacían su cosita. Aparecían las niñas bonitas en la tele, mostrando algún aspecto de Chile, que la cueca, que el rodeo, que los puertos, que Santiago, que el aveo, un montón de cosas. Y siempre había el equivalente a Don Francisco haciendo la presentación. Pero se nos ha olvidado, como se nos olvida todo, que el cine chileno tiene una historia mucho más antigua, mucho más larga y yo diría hasta bastante más ilustre, pero que como tantas otras cosas no ha permanecido en la historia, no se ha constituido en algo, no se constituyó nunca en algo que sirviera de base para lo que viniera después. No se constituyó en parte de un flujo histórico, en otras palabras. Incluso las instituciones que se fundaron en esos tiempos, y que pueden algunas de ellas seguir existiendo, no acumularon un impulso, una masa crítica que llevara a mucho antes de los 80, los 90, a una producción sostenida y abundante de cine chileno, a una tradición de cine chileno, como por ejemplo ocurrió eventualmente en la India. Acá no. Yo diría que cada uno de los inicios de cine, cada una de las aventuras cinematográficas, partiendo con El Luzar de la Muerte, que es de principios del siglo XX, una película que se hizo a principios del siglo XX, El Luzar de la Muerte. Las aventuras cinematográficas de Coque, Carlos Della, uno de nuestros genios del mundo del entertainment diría yo, y de muchas cosas. Yo le recomiendo leer un libro de él, que se llama Yo Soy Tú, de Coque. Ese era su nombre de pluma, de fantasía. Él también hizo películas. Fíjense ustedes que en un momento dado, en Chile, pasaron las siguientes cosas que les voy a contar de inmediato, pero antes de eso, les quiero recordar que tenemos un nuevo auspiciador, que también va a aparecer los días de matinee, el muy noche, que es la Academia de Música Gigena, que da clases online para toda clase de personas, desde niños hasta adultos mayores, de, por ejemplo, educación de la voz. Si usted tiene una voz, le gusta cantar, pero su voz no lo acompaña, educación de la voz. Canto lírico y popular, lo mismo. Piano o teclado, puesto que usted hoy en día no necesita un piano de verdad, puede comprarse estos artefactos electrónicos, ¿no es cierto? Un teclado. Guitarra clásica y eléctrica, bajo eléctrico, creo que es un instrumento que usan mucho los muchachos para sus conjuntos de rock y cosas como por el estilo. La manera de hacerse parte de uno de estos cursos online es entrar al sitio de ellos, ustedes lo están viendo, espero. Gigenaproducciones.com, Gigena, Gigena, con J a las dos, Gigenaproducciones.com y vea usted qué es lo que pueden hacer por usted los maestros de esta Academia de Música. Esta es una de las actividades que uno puede llevar a cabo en estos tiempos que estamos viviendo, en que pasamos mucho más rato en casa y hay muchas personas que no saben qué hacer con su vida, no tienen la costumbre de estar en casa mucho rato y es el momento de empezar a desarrollar aficiones o perfeccionar las que ya se tenían, leer, estudiar y bueno, la música. Aquí tienen otra oportunidad de aprovechar bien el tiempo con las clases online de Gigenaproducciones.com y también dentro del tema de usar bien el tiempo que tenemos por obligaciones. Está este libro que lo he recomendado ya en muchos programas, el libro de Ulises Caravante llamado Desde los Valles Transversales, los canales australes, ya saben, es un libro, una crónica histórica basada básicamente, o sea, basada en el siglo XIX principalmente y con material sacado de los documentos oficiales de la época, pero también de documentos relacionados con la familia del autor que participó en estas situaciones o fue testigo directo de estas situaciones, hay documentación, la revolución del 59, por qué fue, cómo fue, las personas, las batallas, todo. El libro es súper interesante, a los que les gusta la historia de Chile y que han leído ya bastantes libros de historia de Chile, les recomiendo entonces esto. Para obtenerlo ustedes, mándenle un mail al autor a ucaravantesgmail.com. Repito, ucaravantesgmail.com. Hemos demolido o no hemos preservado nuestra propia historia en muchas cosas y desde luego en el cine. Por aquí tengo algunos datos, por ejemplo, que les van a parecer a ustedes bastante extraordinarios. Para no remontarme mucho más atrás, en los años 50 pasaron un montón de cosas de las cuales normalmente nadie tiene idea y tienen que ver con el desarrollo de lo que podríamos haber sido, podríamos decir, los balbuceos de un cine ya convertido en industria. En 1955, por ejemplo, José Bor, que estuvo metido en la dirección, en la producción de bastantes películas, produjo una bastante interesante que se llama El Gran Cisco Chamorro, con apoyo incluso de la Columbia Pictures. Por esos mismos años se fundó el Instituto Fílmico de la Universidad Católica, que fue muy importante. Se fundó DiProCine, que juntaba a productores y a directores de cine. Se fundó por esos años también, en los 50, el Centro de Cine Experimental de la Universidad de Chile. Y se produjeron películas, aparte de estas del Gran Circo Chamorro, bastante interesantes por su planteo, por su pretensión, por su ambición artística. Voy a mencionarles solo algunas. Cabo de Hornos. ¿Se acuerdan ustedes de Cabo de Hornos? Sabían que existía una película con ese nombre, pero existía. La Caleta Olvidada. ¿Quién sabe que esa película no solo fue producida, sino que fue, es la única película chilena que ha sido seleccionada para la competencia del Festival de Canes, desde ese entonces hasta ahora. Otra película en colores muy interesante, Andacoyo, una especie de documental de la vida en esa ciudad minera. Nada de eso se recuerda, nada de eso tuvo un efecto acumulativo en el sentido de ir generando escalones que llevaran a un desarrollo mayor y mayor y mayor. Todo, esto es una idea mía, una hipótesis mía, que puedo estar equivocado. Yo creo que muchos de estos emprendimientos o murieron, o se olvidaron, o quedaron con una vida muy debilitada, porque el cine necesita, en todos sus aspectos, las instituciones de cine, los productores de cine, los que hacen las películas, que haya gente que se dedica a actuar en películas, todo esto supone una masa crítica de público. Supone dinero, supone que haya gente que va al cine. Y en eso, el cine chileno nunca logró, en esos años, llegar a esa masa crítica. El cine, el público chileno estaba absoluta y completamente acostumbrado a lo que nos llegaba a Estados Unidos. La producción americana, que invadía desde los cines de entrada numerada, como eso que les describí al principio, a los rotativos, lo ahogó todo. Fue un tsunami permanente, desde los años 20, 30, 40, 50, todos esos años. Simplemente la gente no iba a ver las películas chilenas. Iban muy poco. Quizás iban, llenaban el cine en la primera función. Después ya en la segunda había la mitad del público. En la tercera ya no había nadie. Esas películas no se podían recuperar, o si se recuperaban era ras ras. No se generaba una masa crítica económica que hiciera interesante, invertido, ir en hacer una nueva película. Estoy hablando de los años 50, 60. El ayudo de usted, compadre, yo no sé si fue rentable. Puede que sí. Pero eso no es suficiente. Se requiere un número importante de películas que estén generando un número importante de visitas al cine, que estén produciendo una cantidad importante de dinero para mantener funcionando las instituciones, para mantener interesados a los inversionistas, para que haya una infraestructura que se mantiene. Las cosas más grandes que se hicieron en Chile fue Chile Films, de la época de Gabriel González Videla. Pero fue por un impulso y un empuje un poco fantasioso, voluntarista del Estado, que incluso intentaron producir películas en gran escala, que fueron un fracaso. Y luego Chile Films tuvo una vida también fantasmagórica. El cine americano simplemente aplastó toda posibilidad de crecimiento de un cine chileno en esos años. Después vimos un resurgimiento del cual usted sí debe tener noticia en los años 80, 90. Se hicieron varias películas. Y películas de un contenido muy distinto a lo que se había visto antes en Chile. El cine que yo vi de cabros chicos, o quizás alguna vez, como ayúdame usted compadre u otra, era fantasioso. El cine que se hizo después, en los 80, 90, era un cine de caricatura, pero una caricatura de la realidad. Es decir, basada en la realidad y exagerándola. Un cine rabalero, un cine de picaresca podríamos llamar, como la picaresca española literaria del siglo XVII, fue la picaresca cinematográfica de los años 80 y 90, con personajes de barrio, con mucho sexo, con mucho gravato, con mucha realidad exagerada, pero basada en la realidad. Mientras que el cine que habíamos visto antes, como ayúdame usted compadre, que lo considera una especie de emblema de ese cine, era una caricatura de una caricatura. Era una caricatura no de la realidad, sino que de estereotipos, que ya son a su vez falsedades. Es decir, si aparecía en una de esas películas un guaso, era un guaso de utilería. Era un guaso que exageraba, el guaso ya estereotipado y de cliché del folclor popular, de la visión, digamos, convencional de lo que era un guaso. Siempre considerado como un personaje que en realidad casi nunca existió en el campo chileno. El guaso, el guaso supuestamente, como personaje popular de los años 40, 50, 60, era cuando mucho, representación del patrón del fondo, con dinero suficiente para ponerse toda esa chaquitilla blanca y todos esos guaso. Para ser guaso hay que tener plata, o sea, no ser guaso en el fondo. Y ese mundo de guaso falso, de conjuntos musicales estereotipados, era una caricatura de un estereotipo. El cine que se hizo en los 80 y 90 era una caricatura de verdad, o sea, algo real, exagerado en sus rasgos más definitorios. Eso es lo que es una caricatura. Hay gente que no entiende esto, cree que una caricatura es una distorsión. No. Una caricatura, en una caricatura uno reconoce un rostro, por ejemplo, precisamente porque está basado en la realidad y exagerado para que se noten los elementos que definen ese rostro. Este cine de los 80 y 90, y quizás un poco después también, en los principios de este siglo, comenzó a generar su masa crítica. Hemos tenido películas que han tenido una muy buena asistencia. La gente que lo produjo recuperó su dinero y ganó plata. Se empezaron a filmar más películas. Pero da la impresión que eso también está ahora entre paréntesis. Da la impresión que justo cuando este cine chileno, finalmente, llegaba a cierto grado de madurez técnico, llegaba a cierto grado de realismo. Quizás pasaba un poquito para la raya, pero realismo. Justo en ese momento, se comenzó a producir y se está produciendo ahora a toda velocidad estos cambios tecnológicos tremendos que están haciendo muy difícil la vida, incluso para los estudios de Hollywood, incluso para la industria norteamericana del cine. La asistencia a los cines está cayendo, la gente está divirtiéndose con imágenes que traen no solo de su televisor, sino que de su computador. como dijéramos, el establishment cinematográfico, que todos dábamos como un hecho de la naturaleza, poco menos, ir al cine, ver películas en el cine, está empezando a terminar. Está modificándose muy y eso le pasó a este cine chileno, que estaba comenzando aparentemente a levantar cabeza una vez más y a establecerse ya sobre una base económica y tecnológica del punto de vista de la producción de las películas más sólidas. Cuando me refiero a base tecnológica, quiero decir que en muchos cines más antiguos, nuestros directores, los camarógrafos, la gente que montaba las películas, tenía un conocimiento muy menor o insuficiente o poca experiencia y se veían toda clase de absurdos en las tomas, en las secuencias. La iluminación era muy mala, en un momento aparecían los tipos iluminados por este lado, luego aparecían por este otro. Errores de ese tipo, errores de secuencia, de montaje. Eso se estaba superando porque muchos de los que empezaron a producir cines chilenos en los 80-90 tuvieron un largo training técnico en el mundo de la publicidad, haciendo cortos publicitarios y por lo tanto dominando la técnica, el color de la iluminación, del montaje, etc. A eso me refiero con madurez tecnológica y madurez de contenido en términos de arrancar, de huir, de abandonar los clichés convencionales del cine anterior, del cine de las décadas anteriores y pasar a centrarse un poco en la realidad, aunque fuera un poco de forma distorsionada, un poco cargada hacia cierto sector. Era un cine de picaresca. Generalmente en la literatura la novela empieza como novela de picaresca. Y aquí el cine chileno estaba comenzando como cine de picaresca. Pero vino esta revolución y en este momento yo no sé si este cine chileno que empezó a emerger nuevamente en los años 80-90 tiene alguna posibilidad de subsistir. Va a crecer o va a ser ahora zancadillado, no ya por la masa del cine norteamericano que lo ahogaba todo. Porque, para ser francos, los muchachos, cuando sabíamos de alguna película chilena que se estaba estrenando, no nos interesaba en absoluto. Es parte por el contenido esquemático, fantasioso, y es parte porque nos parecía mucho más entretenido ver una película y consumir imágenes. Y eso está afectando también a la gran industria del cine norteamericano. Aquí parece que hablar de la industria chilena que está empezando a resurgir. Pero quién sabe lo que puede ocurrir. Pueden pasar muchas cosas todavía. Yo los invito a buscar en las cinetecas que hay. Ustedes pueden encontrarlas en la red, por supuesto. Para que vean algunas de estas películas que se hicieron en los años 20, 30, 40. Y resulta interesante porque son un reflejo, aunque sea un reflejo a través de las convenciones y de los clichés de la sociedad. Porque las imágenes falsas que una sociedad se hace de sí misma, de algún modo también la reflejan. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Espero que lo hayan disfrutado. Yo solamente pretendí con este programa recordarles que tuvimos mucho más cine que ustedes creen. Que ese cine, lamentablemente, en distintas etapas, ha sido aplastado por circunstancias tales como la invasión del cine norteamericano, los cambios tecnológicos, nuestra incapacidad para darle una base económica sólida, nuestra facilidad para olvidarnos de lo que existe y creer que todas las veces estamos partiendo de cero, etc. Y eso sería todo, estimados amigos, los interesados en la historia del cine chileno, también en la red, ustedes busquen en Google, van a encontrar bastante material sobre este tema. Es parte del material que yo he usado para escribir un libro sobre cine y para hacer este programa. Muchas gracias y será hasta el próximo domingo.